Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, le damos la bienvenida a una edición más de su noticiero Telecaribe al Día. Acompaña a Dani Aboga, a continuación le presentamos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Dirección de Transporte Municipal multará a taxistas que transiten más allá del pericón sin tener su requerido permiso. Padres de familia brindan poca importancia a sus hijos por estar con sus dispositivos móviles. Obreros que laboran en la construcción del nuevo edificio de la Policía Nacional de Bluefields aún esperan por sus salarios. Reo, que recién recuperó su libertad del Centro Penal de Bluefields, formula grave denuncia contra las autoridades penitenciarias. Dirección del Instituto Cristóbal Colón trabaja duro con sus estudiantes para evitar que los vicios los consuman. Black Friday llega a tienda La Curacao y Radio Shack a partir de este próximo 19 de noviembre. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.